Lamentablemente se repite muchas veces, es probable que de repente tú que me estás viendo, estás viendo una historia parecida a esta, o idéntica a esta. Marcial viene aquí al programa porque él tiene 66 años. Él dice, a ver, yo tenía una esposa y tenía varios hijos. ¿Cuántos hijos tenía Marcial? ¿Seis? Son siete. ¿Siete hijos? Son siete hijos. Yo tenía siete hijos con una mujer llamada Flor, y luego un día hay una casa evidentemente donde estaban mis hijos. Y él dice, ¿no? Un día yo ya no me llevaba bien con Flor, suele pasar, pasa a veces, lamentablemente, las parejas se separan y dice, yo tenía una panadería con Flor. Esa es la historia que Flor, que él cuenta, perdón, y luego me vas a decir tú si esto es cierto o no, Jennifer. Jennifer es la hija de Marcial. Y lo que dice Marcial es, entonces yo un día decido, bueno, no me llevo bien con Flor, me separo de Flor, pero le dejo la casa con los hijos porque eran menores de edad y yo me voy. Él se va, supuestamente, lo que él está diciendo es, nos vamos porque no nos llevábamos bien. Luego pasa el tiempo, él dice, yo fui un buen padre, incluso le dejé la panadería a Flor, para que Flor la maneje, para que pueda mantener a mis hijos. Fui un papá presente, él se va, y luego, lamentablemente, Flor muere a raíz del COVID, que tantas personas lamentablemente se llevó el COVID, y se va. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, bueno, yo ahora, a ver, yo tengo 66 años, esta es mi casa, ¿no? Entonces, él trata de regresar. Regresa, y resulta que los hijos le dicen, ah, ah, tú ya no entras a esta casa. Esta casa no es tuya, así que te vas al juez y ya verás tú, pero ahora en esta casa estamos nosotros. Y él dice, a ver, espérate, esta casa es mía, dice. Esta casa es mía, y ese es el conflicto de hoy. Entonces, viene aquí Marcial y dice, yo no puedo creer lo que mis hijos me están haciendo. Y está conmigo Jennifer. Jennifer, ¿tu papá fue un buen padre? No. No. ¿Qué es no? Cuéntame, ¿qué hacía? No nos daba el diario. A siete hijos, en ese tiempo, yo tenía que hacer pan con él, porque si no, no le daba el diario a mi mamá. Yo me escapaba por el ropero, porque en el cuarto y el taller que era en ese tiempo, tan solo le dividía un ropero. Yo me escapaba para que él no le pegue a mi mamá, para yo hacer pan con él. Yo me dormía en la canasta con él. Ya, entonces, lo que más lo puedo decir, que ellos se han separado porque él todavía le ha maltratado a mi mamá. Ya. Le golpeaba. Ya. Y aparte que como le sacó la vuelta ya por la vecina, con la vecina ya mi mamá se indignó, porque ya varias veces lo había hecho, tanto en su pueblo de mi mamá, en varios sitios. ¿Tú lo viste a tu papá con otra mujer? Claro, si yo le iba a buscar ahí para que me dé el diario, para que me dé cinco soles. Pero cuando estaba todavía con tu mamá. Con mi mamá. Eso estaba en todos los vecinos. No ha sido así. Eso estaba en todos los vecinos. Yo nunca he tenido un trabajo aparte de lo que era mi negocio, mi panadería. La dejó a mi mamá embarazada de mi hermano Rafael. Todo salía de la panadería para mantener esa bote. Le dejaba embarazada a mi mamá. De la panadería ha salido para educarte a ti. Él con su mujer y nosotros botados en mi casa. No, no ha sido así. Todo lo que estás argumentando es el dolor, el despecho ahora que yo le reclamo mi casa. ¿Y por qué no ha reclamado antes tu casa? No le he reclamado porque yo tengo un documento que le he dejado a tu mamá hasta el día que se muera. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para que lo administre? ¿Administre? ¿Para que les dé a ustedes? Tú has dado la casa por de vengados porque tú debías a mi mamá de vengados de mí y te ibas a ir preso por alimentos sin vergüenza. ¿Dónde están los de vengados? Si el trato que a mí... ¿Qué trato? ¿Qué trato? Que hice con tu mamá. ¿Qué has hecho el trato con mi mamá? Me pide Olinda y me pide Rafael que me vaya y lo deje. Demuéstralo, pues. Enseña tu documento. Y Rafael ha entrado a ayudar ahí a tu mamá en el trabajo. ¿Qué, Rafael? Ni siquiera se ha terminado. Ni siquiera se ha terminado eso. ¿Qué has hecho tú con Paco? No me votaron, me hicieron invertir todo en la panadería y ¿qué? ¿Qué hiciste? Tú no me pediste, por favor, papá, voy a trabajar con mi hermano. Ese es para su bienestar de ustedes. ¿Bienestar de qué? ¿Qué bienestar? Rafael no te ha devuelto tu plata. 15 mil soles no te ha devuelto tu plata, prestando de otro lado. Son más de 30 mil. ¿Cuál 15 mil? ¿Qué reclamas ahora? ¿Qué reclamo de qué? ¿A mí por qué me vas a reclamar? ¿Por qué te has problema conmigo? ¿Por qué tú te has envuelto? Yo te pregunté si vas a trabajar con él o no. ¿Y tú qué dijiste? Sí, papito, ayúdame. ¿Ayúdame de qué? ¿En qué me vas a ayudar si mi plata tienes? ¿Mi plata te he prestado todavía? ¿Qué plata? ¿20 soles que me has dado mensajes en cara? ¿En Jicamarca? ¿Y cómo yo no te saco en cara a ti? ¿En Jicamarca quién te ha ayudado en tu ferretería? ¿Te he dado la educación? ¿Quién te ha defendido con tu mujer? ¿Te pegaba? ¿A quién llamabas? A mí quién me ha pegado. ¿A mí nadie me ha pegado? ¿Tu mujer la prestamista. Ya entonces déjalo que me pegue, pues, para qué te haces problema tú. A ver, vamos a parar un rato acá. ¿Dónde te encontré ayer en tu casa? La pregunta es, la pregunta que quiero hacerte, Marcial, es de quién es la casa. De mi mamá. La casa es mía y de la señora. Y de mi mamá, está en registro. ¿De quién? ¿De tu mamá y de tu papá? Sí, pero mi papá le deja por devengados, por alimentos. Pero ustedes ya están grandes, pues, Jennifer. Escúchame. Nosotros nos quedamos prácticamente en la casa, porque ya mi mamá, cuando prácticamente ya sabría mi mamá que va a fallecer, no lo sé. Mi mamá nos dice, mira, hijos, como yo a ustedes no les he dado ni educación, prácticamente ni un buen padre les he dado, que prácticamente les ha dejado chiquitos, les ha abandonado, por conciencia yo les voy a dejar un espacio a cada uno. Mi mamá, incluso de acuerdo con él. Sí, pero escúchame, legalmente la casa es también de tu papá, a eso me refiero. A menos que él la construyó, él construyó. Nada. ¿Nada? Nada. El banco de materiales. Ahí tengo documentos que le he dado. A ver, a ver, hay unas imágenes que justo tú has traído. Sí. Hay unas imágenes que traes tú cuando la casa estaba sin techar. Sin techar. A ver, vamos a ver las imágenes. Hay unas fotos. Esta es mi casa, que yo la he hecho con mi hermano Rafael y con mi hermana Olinda. Los tres hemos pagado ese techado, más de 20 mil soles. Ya, y luego hay otro video. Esa es la misma foto cuando... Sí, con mi mamá. Ustedes están... Ahí está mi mamá, con los albañiles ahí trabajando. ¿Eso es cuando construyen el techo ustedes? Claro, mire, ve, todito. Ahí está el horno incluso, lo que él ha dejado así. Y nos dejó sin luz, sin agua. Como él hurtaba luz del norte, nos dejó sin luz. ¿Hay un video también? Cuando festejan la... Justo cuando festejan... Sí, el techado. El techado de la casa. Con mi mamá, mis hermanos. Ahí está mi mamacita. La señora Adriana, mi viejo, mi madrina y mi hijo está representando. La señora Adriana también nos va a hacer la compañía de... Ya sé, no sé. No, no, no. No, no. Va a hacer... Ya, Lucho, tú me mueres. Sí, no, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Está con duda, está con duda! ¡Bien! ¡Bravo! Claro, la sensación que tiene... Ahora voy a... Andrea, voy a desmentir todo esto. ¿Pero qué? ¿Tú me vas a decir que esto es mentira? Lo que se está diciendo es la parte de mi taller. Esa calamina que usted ve ahí, esa lo he traído de otra provincia. Pero el techo, ¿lo hiciste tú o lo hizo tú? Yo le he hecho el techo con materiales la mitad. Y lo que han techado ellos, simplemente lo han techado el taller. Ya, pero ¿qué? Nada más. Una parte de la casa, el otro está documento que le he dado del banco de materiales. Ya, ahora, dame un segundo porque aquí efectivamente hay unos documentos. Ha venido con tu hermana, a ver qué ingresa Olinda. Olinda es la otra hija de Marcial. Y aquí, ¿verdad? Hay un documento que es el contrato del préstamo de banco de materiales solicitado. Eso es la otra mitad que él habla. Dame un segundo, ¿cómo estás Olinda? Gracias por estar aquí. ¿Quién es mayor? Yo, ella. Por tres años. Por tres años. Ya, entonces, claro, cuando tu papá se va de la casa, ¿tú cuántos años tenías? Once años. Once años. ¿Qué es lo que te acuerdas cuando él se fue? ¿Qué recuerdo tienes? Bueno. El día que él se va. Nada bueno de... No, dime una cosa, mira. En la historia de los hijos, cuando uno va recordando la infancia, hay momentos que te marcan de por vida. Y que a veces uno incluso preferiría borrarlo, ¿no? Como si no los recordara, cubrirlos. Cuando tu papá se va de la casa, ¿tú te acuerdas el día que él se fue y no volvió más? Sí, me acuerdo un mediodía cuando mi señora madre venía de trabajar. Ella trabajaba en el taller y vendía panes. Se iba a toda la zona de donde vivimos, se iba caminando con mi hermano, el especial. El que tiene habilidades diferentes. El que tiene retardo mental moderado. Ya, habilidades diferentes. Y llevaba en carretilla las canastas 500 panes hasta cernio a mi señora madre, porque de esa manera ella nos ayudaba a raíz de que se retira mi señor padre de la casa. Se va con la vecina, recuerdo cuando mi mamá lo cachetea, porque se entera de la infidelidad. Se entera de la infidelidad y lo cual mi mamá le encara. Y él decide retirarse. ¿Qué le dijo tu mamá? Él le dice, primero le negó él, ¿no? Ella le dijo, ¿por qué me haces esto? Yo trabajo para tus hijos, te apoyo en el taller. ¿Por qué de esta manera me pagas? Él negó, pero después asumió, agarró sus cosas y se retiró de la casa. Lo cual mi madre, si hay un documento ahí presente y se va a la comisaría, abandonó de hogar. Es cierto, aquí está. Sí. Lo cual, a partir de la fecha, mi madre le hizo varias denuncias de alimentos. Tú, tú, ¿cuándo lo vuelves a ver? ¿Después de cuánto tiempo? Él en realidad, y él se retira de todas sus obligaciones. Es como, se separó de la esposa y se separó de los hijos. Sí, nos dejó sin luz, sin agua y el techado de la mitad de la casa, antes que se teche, que ha pasado este video, antes de esto, el banco de materiales fue lo que solicitó mi señora madre para que se teche. Que aquí tengo un documento del banco, un préstamo que tu mamá hace, hace un préstamo al banco de materiales. Así es. Ya, ahora, te quiero preguntar algo. Sí. Olvidándonos del préstamo, de la pensión de alimentos, que entiendo tu papá no pagó a raíz de las denuncias de tu mamá, de las demandas que tu mamá le hace, tu corazón, ¿cómo quedó cuando tu papá se fue? Cuando no volviste a tener este vínculo con él. ¿Qué pasó con él? Bueno, dolida, dolida como toda hija, pero también...